Estuvimos en el lanzamiento de Top Talk en el Teatro Libre de Chapinero. Esta obra nos cuenta la vida de seis personajes con trastornos obsesivos. Recuerden que la obra abre sus puertas el próximo 24 de septiembre. Esto fue lo que nos contaron algunos de sus protagonistas. Bien, hay un doctor famosísimo que se llama el doctor Cooper, que es una eminencia para tratar a los pacientes que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que significa que es el TOC. Y bueno, se reúnen acá seis enfermos, supuestamente, seis personas que están sufriendo de estos trastornos, porque tienen cita con este doctor y bueno, el doctor está demorado. Mientras esperan, pues entonces suceden una cantidad de cosas acá, en la medida en la que estos personajes, con sus diferentes TOC, empiezan a entrar en contacto y a interactuar entre ellos. Camilo sufre de aritmomanía. Él tiene el problema de, no puede parar de hacer cuentas y de pensar en números todo el tiempo, todo el día. Entra en contacto con todos y a veces se pone un poco pesado, a veces se la monta justamente a unos por una cosa, a otros por otro, pero es un buen hombre. Blanca es una mujer que le tiene pánico a las enfermedades, a los microbios, tiene miedo de ser contagiada de algo todo el tiempo, entonces todo el tiempo está cuidándose de que nadie la toque o le hable muy cerquita para no contagiarse. Yo estoy muy agradecida que se me haya tenido en cuenta para ser el personaje del asistente del doctor Cooper. Es un personaje muy pequeño, pero que me da la misma satisfacción de poder estar aquí, de poder compartir con mis compañeros, de verlos como trabajan, de verlos como su profesionalismo. Tenemos también un gran director y además estamos apoyados con una gran productora que se llama Casanova Producciones, y bueno, esto es a otro nivel, entonces me siento realmente muy contenta y muy satisfecha de poder colaborar con mi participación dentro de Toc Toc. Mi personaje particularmente es Nacho, él no puede caminar por encima de las líneas, no las puede tocar, le toca saltar o quedarse afuera, tiene una obsesión por la simetría, por todo lo que esté supremamente bien colocado, ordenado, y el hombre a veces grita. María es mi personaje, tiene dos Tocs, uno es compulsiva, restandera, y el segundo es de verificación. Ella verifica todo, todo, antes de salir de la casa 30 veces, y siempre tiene la sensación de que dejó algo abierto en su casa, la llave, el agua, la luz, el gas. Entonces, siempre estaba como sufriendo y muy preocupadita. Lili sufre de colalia y palilalia, repite todo lo que dice ella y repite a veces las últimas sílabas de lo que dicen las demás personas. Pues es una niña tímida, introvertida, todo es muy para ella por su condición.